Yonik, 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 ya empezó ¿Ya empezó? Sí, eh, bueno Disculpen que hayamos empezado con la partida así Pero es que había fallas técnicas y no nos avisaron Pues volvimos Yonik y yo comentando esta partida De Team Wallyland Echo contra Rao Que ya no tiene equipo ¿Qué es eso que Echo está jugando con Bailes ahora, Yonik? Bueno, de repente De repente quiso verla, probó Yonik, hoy terminó gustándole Y ahora voy a empezar a bailar en torneo Y bueno, ahora la estamos hablando O sea... Como que saben que está roto no le basta con que hace los personajes del externo porque tengo los actores y ahora la está usando pues de ese rango mirada es casi tan ridículo como cuando salió pero bueno ahorita me sorprendió que raro se fuera con giro directamente ya que siempre ha ido toda la vida con su pokam trainer pero no sé capaz como vio que está utilizando a bailes vio como que una oportunidad porque sabe que no y bueno y lastimosamente se lo acabo de mandar y se murió aunque este rap ha utilizado a giro en los squad strikes eso si él lo tiene ahí pendiente los squad strikes pero sabes lo que pasa es que a veces como que no se sienta muy seguro de ser ese tipo de personaje yo lo entiendo obviamente tienes que estudiar tu médico y estar muy bien y bueno mira eso es horrible es una ridicule bueno me parece raro que le hayan dejado calos como iniciaron en un contrapick o sea eso es bien raro también no lo llamaron bueno en realidad esta partida no tiene mucha ciencia bueno ahí le pegó el cabo un agujero y por nuestro loco tiene esta partida muy dominada no tiene no tiene maná va a tratar de limpiarlo él realmente cuando yo jugué contra él usando bailes me di cuenta de que él se actuó bastante rápido el personaje bueno ahí se acaba de inventar una porque un tron es más último primero un tron con bailes o sea primero está el tron es más último y después está el tron con bailes o sea que es puedes quedar y siempre a eco le ha gustado hacer tron pues es una de las cosas que siempre le gustó después que se descubrió un smash 4 claro no es que es tremenda técnica lastima lastimosamente o sea lastima que aquí no funciona como antes exacto no se puede aplicar con la misma efectividad pues exacto no se puede hacer pero no es tan efectivo ahora para poder quitar la stock o limpiar pues claro y bueno o sea ahorita él sabe ya exactamente donde va a quedar cada cada bater o sea lo está empezando muy bien le pega la flecha y bueno esa flecha es como que combinaron todas las flechas del juego las de link las de pito y las combinaron de una y mata o sea y cuando esta carga completa parte el juego o sea que más tiene vamos a ver que banean vamos a ver bueno ahí la velocidad le da este beneficio contra el personaje que por si es lento tiene rango pero es lento pues es lento el problema es que bueno o sea como tiene muchísimo rango es bastante difícil acercarse de manera efectiva a los personajes con rango aparte que está la plataforma que ayuda también en el centro de stage con cualquier personaje pues para hacer el approach sin la clave en la cadena a la marido y bueno la falla porque es una escala y tenía que buscar nos da el power rm en vez de lupi pero bueno es como pieza por cierto el nerd de baile es una rotera o sea el nerd que para luchero pero con un personaje de fadermnen Porque es rápido, tiene prioridades, es incastigable Y se come los proyectiles Que es lo peor Por favor Lo digo por experiencia En fin, bueno, por lo visto está Bastante igualada la partida Si, es una partida lenta, en realidad para el King comete más errores Porque no es tanto de la ventaja Pues, para todo lo tengo entendido Claro, yo entiendo la lentitud porque Claro, es un personaje que acaba de salir Un personaje nuevo Y uno no se sabe el meta de este personaje Como atacarle, como entrarle Que desventajas tiene La gente quiere respetar para poder ver como funciona Y ver como puedo ganarle Hay que respetar el personaje Porque con todo y lo cochino que es Hay que respetarlo Pero no te gustan ninguna de las skins No, no me gustan, todos son faces Como las de Robin Robin la única bonita es la original Vamos a ver Están haciendo faces, están buscando al Fer Creo que Uy, mi cámara de la Fers también Se la quito como de las Hojas navajas Muy bien Raúl tiene problemas para Ajá, para poder llegar Una cabeza, sabes, está despejando más Porque está cayendo tanto en el Fer Los Fer especiales Un barrio, un buen parrio Vamos a ver Ahí va a echar y sar Uy, estuvo cerca de pegarle Eso lo hubiera matado, digo yo Tiene buen rage Tiene buen rage No sé, ahí vi ahí sorpresa De los que se lanzan a rar Podría que tardele esto No tiene pinta Uy, mira, sí Pero bueno Y lo mata con un Octile ¿Un Octile? ¿Eso no lo es más? No, eso no lo es más Ah, cierto ¿Cuándo es más? ¿Se hace el Lático? El Octile mata Y también tiene incluso un combo que es súper cochilo y le mata Que es Octile a Hubert Y eso te mata que me siento bebé O sea, es una herramienta que tú dices que es Y dígame también el OVS O sea, el OVS y habla Pero yo veo mejor el OVS de Joker que el de baile No sé No, te complico porque, mira, el de baile tiene mucha más distancia que el de Joker Y el de Joker cuando, o sea O sea, tiene mucha más distancia y tú puedes seleccionar si quieres O sea, es como cualquier recovery que tenga ese tipo de De, si no, si te per grab o algo así para agarrarte Entonces, el de baile es mejor porque tiene mucha más distancia Y de paso puede pegarse debajo del Space Subir y hacerlo otra vez y recuperarse Uy, lo que empea con el Nerd y le quita la Stock Muy buena por parte de Rao O sea, se mantuvo Charizard un buen rato Pues hay unos Pokémon estrena, unos Mains Que no le gusta mantener la Charizard Quita la Stock y los cambian de una vez Rao respetó, quedó con Charizard y quitó la Stock Claro, o sea, él tiene ya Él ya sabe lo que tiene que hacer con Pokémon 3 Él tiene su idea de vuelta Un Pokémon que esa es un patrón Con el cuarto empieza haciendo Le quita la Stock con la flecha Deutralby El arco La flecha del final es más del League de Breath of the Wild Esa flecha, o sea Pero bueno, como estaba diciendo Que Herrera es una persona O sea, una persona que sabe lo que tiene que hacer con Pokémon 3 Y está acostumbrado a que, por ejemplo, la mayoría Los Pokémon 3, eso estuvo cerquísima de pegar Y probablemente lo hubiera matado Él inicia haciendo combos con el cuarto Uy, está buscando el meteórico ahí, Echo Está buscando el meteórico Eso sí, el Spike O sea, tiene muchísimas cosas de personas El Spike es peor y todo que el gano O sea, puede spikear metórico en cero Y bueno, no lo manda a Spike, pero lo manda hacia arriba O sea, también es hacia arriba Bueno, esto es todo, está vivo Ganó Echo con una victoria bastante sólida Y esto se detiene, señores Hasta la siguiente partida Nos vemos ahorita